... Hoy vamos a marchar a IOMA para hacer la entrega de un petitorio en donde se reclama un avance con el tema de planta permanente y con la continuidad de todos los trabajadores que ayer nos anunciaron que íbamos a quedar despedidos. Ahora nos aseguraron que por ahora no, pero tampoco nos aseguran la continuidad. Se anunciaron 250 trabajadores que quedarían afuera del programa, de los 300 que somos. También creemos que es una manera de desmantelar el programa porque es imposible que funcione con 50 personas. El número de 300 que llevamos entre la gente que trabaja en Central y las regiones, Mar del Plata, Azul, Pergamino, varios lugares, es una buena cantidad. Si lo que necesitamos es un contrato o alguna manera de nosotros tener asegurado el trabajo sin que nos pasen estas cosas, que un día para otro te puedan anunciar que te hacen trabajo. El programa funciona, le da prestaciones a pensiones no contributivas, gente que por ahí no tiene para una cobertura social y se les otorga medicamentos, insumos, internaciones domiciliares, geriatrías, bueno, varias situaciones para ayudar a esa gente. Entonces creemos que es una locura lo que se hace porque dejar a toda esa gente sin esos servicios es casi como dejarlas afuera de todo tipo de alcance de medicamentos, de todo. Esa gente que no tiene otra prestación de servicios, ¿solamente depende de esta? Claro, eso es lo que decía, solamente tienen esta manera de acceder a los medicamentos o a lo que necesiten, prótesis, bueno, un montón de cosas, anteojos, lentes, de todo, ahí que se les otorga, un montón de prestaciones y es su única manera de recibirlas. La única comunicación que tenemos es con el director de profe, incluir salud se llama ahora en realidad, que es puesto por la gente de IOMA, así que es como un contacto directo con IOMA, no con el ministerio porque ya no pertenecemos más al ministerio. Gracias. Gracias. Gracias.